¿Dónde demonios estás? ¿En serio no me ves? ¿Dónde estás, maldito? ¿Dónde estás, maldito? Con tanto desdén que lo dijo. Ajá, ya sabía yo que solo hay una entrada. O bueno, también está esta otra. Solo tiene una entrada a la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Eli? ¿Eh? Confiesa. Te voy a disparar si no me dices dónde está. No. Tal vez un buen rodillo te convenza. Nos maté a todos, como hay que. ¿Cómo que trafos llenos? No. No. Y pensé que podría... Ajá, con esto hago un botequín. Pero me hace falta alcohol. ¿Aquí no agarré un botequín? No, agarré creo que algo de comida. Ok, está obstruido. ¿Ventana? Sí, ventana. No detecta nada, pero tal vez aparezca. Te tengo, idiota. ¡Acábanos! ¡Mátenlo quieto! ¡Ah! ¡Hijo de perro! ¡Ven conmigo! ¡Dejamos! ¡Cáren pedazos! ¡Aquí! Ni le preguntan nada, solo lo golpean para que se amedrente el otro. Tú espera aquí. ¡Oh, mierda! Hola. La niña. ¿Está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! Concéntrate aquí, justo aquí. Voy a arrancarte la maldita rodilla. La niña. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! Ahora vas a marcarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo. Márcalo. Está justo allí. Puedes verificarlo. Pregúntale. ¡Adelante! Él te dirá. ¡No miento! ¡No miento! ¡Ah! Le rompió el cuello. ¡Púdrete, amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien. Le creo. ¡No, no, no, no! Así que le crees. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Infectada! ¿Es de serio? ¿Y tú también? Justo allí. Sube mi manga. ¡Mira ahí! ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse. Ya no puede ser real. ¡A mí me parece bastante real! ¿Qué hay? ¡C Diversity! ¡No! 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 Es una baja, la inrompible Oh, genial, tiene que estar nevando Una tormenta de nieve No sé, son caníbales Ah, ¿está abierto? ¿En serio? Me estaba congelando, espero que el HUD se... Ahora, se le quitó la nieve bien Quiere decir que si duró mucho tiempo afuera Lo puedo hasta congelar Creo que de rejo hubo algo No creo que la otra ruta lleve a algún otro lado Así que... ¡Escuchamos disparos! ¡Oh, diablos! Si antes te pensaba en conservar Ahora ya no Teóricamente está despejado Está en fe de esto Cruzó la línea esta vez He dicho esto durante meses Hemos sido muy permisivos La niña mató a nuestros hombres Y está infectada Encarguémonos de este lío Luego podemos tener un arco Genial, revólver con una bala Todas mis cosas Ven, ven acá No puedes, no puedes, no puedes cruzar Botiquín Mierda Mierda Ah, carajo Son dos Eran tres, digo Mierda 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 Ok A ver, entonces Ya, ya me ubiqué ¿Dónde estoy? Gracias Mierda Gracias.